Bueno, ya me encuentro de regreso acá con Doña Leona. Ya fui pues a hacerle su mosh, a traerle sus tortillas, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué está haciendo, ya que ya nos está quieta mucha. Vamos a ver si está recostada, como yo dije, que se quedara o qué estará haciendo. Creo que sí está acostada porque está cerrada la puerta. Doña Leona, permiso. ¿Estoy acostada? Sí, estaba acostada porque yo ya caminé ya. ¡Ay, Dios! ¿Me va a orinar? ¿Me va a orinar? ¿Me sale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo pues? ¿Favorinar? Y casi que las personas me sacan fotos como luz. Y a mí me hace mal en el ojo. ¡Ay, Dios, Doña Leona! ¿Me va a bregar la vista? Sí, pues, le va a dañar. Yo ya regresé, le traje su mosh. ¿Está la buena? Sí, yo ni estaba grabando. El día se cortó. ¿Y cómo vas? Solita en la moto venís. Sí, Doña Leona en la moto. Ah, entonces no vas a hacer la carrera aula. Es que no me dieron el carro porque se arruinó. Se arruinó el carro, ¿sabes qué le pasó? Lo vas a... a lavar dos trastes, está aquí, ¿ves? ¿Los de la pame? Los que le ha traído la pame. Se ha quedado aquí. Es más charcosa dentro, lo lavas. Yo solo hago pasear dentro. ¿Ya comió verdura? Ya pues, se quedó un poco ahí. Ya comí la... Eso es bueno, tiene que comer. Y papas se quedó ahí porque son duros. Más aguantes. ¿Cuántas veces que la tortita aquí se me olvidó? ¿18 me dijo? No. ¿Sí? ¿18 tortillas por todo usted? No. Yo le traje dos paquetes. Oye, tú contabas luego, así que a mí se me olvidó. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ¿viste bien? Bien más gente, ¿no? No, la verdad es que la calle. La calle, hoy para acá. 7. 7, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10, 10. 6, 7, 3, 6. 7, 10. 8, 10. 9, 10. 10, 10. Hay que se enfríe, hay que sube el carbón. ¿Le voy a aplicar sus gotas? ¿Otra vez? Sí, doña Leona, son tres goteros, mamá. Ahorita en la mañana terminamos uno, ahorita le voy a aplicar el otro. Es que yo tuve que buscar mi calzón, se perdió. Y ya me trajiste mi bolsa para la batería, porque el bolsa está, y ahorita han de ir a la batería. Sí, aquí está, ¿ves? Solo uno. Sí, ahí está. No, hombre, este es cinco. No, no, de a tres libros. Pero es una bolsa y sirve para guardar eso. De a tres libros. Oye, pues, mi conocido mío, uno de estos, ¿ves? Y después, otro bolsa de adolibre, metió la batería dentro, lo marró. Sí. Y otro par, lo metió otro. Entonces, un bolsa y dos bolsas, son chiquitos. Y agarró uno así, no sé qué era el gabache, lo metió. Aquí está, me dijo, me. Así hace a mí, a mí, a mí. Guarda eso, pues, se lo va a echar sus gotas. Entonces, aquí se va. Tengo que hacer otras cosas también. Se va, solo de un tiempo. Vale. Y don, ¿qué hicieron con las bolsas nuevas? Yo tengo bolsas nuevas. No, 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 no. No hace nada. Porque el ojo tiene que estar descansando, así como la tenía el doctor allá. Así tiene que estar descansando su ojo. Ahora bien, ahora bien. Ahí está. Esto es rápido, pero usted no deja que uno se las aplique. ¿Dónde? ¿De juicio con la pan? Sí. No, 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 en tu casa. Yo no me dio tiempo, doña Liana, porque se va rápido el tiempo. Y si iba, iba a dar otra vuelta de ahí para el San Verde y venir. Mejor me fui directo con la PAME y... ¿Con Moby? Sí. No, con el carro. No, doña Liana, en moto. Ay, Jesús. Sí, doña Liana. Muy, muy espacielas. ¿Así manejo rápido o da pena? No, en carro es rápido. Ah, en carro. Igual hay que manejar con precaución. Bueno, ahí quedarse acostadita, entonces voy a lavar yo los trastos que me dio. Bueno, que doña Liana está descansando mucha. Liana me mandó aquí a lavar su baño, que creo que le trajo PAME para el día que, pues, ella se pasó agua en el cuerpo. Y, pues, acá me encuentro yo sacando el jabón del baño, ¿verdad? Bueno, lo que quedó pega, ella me estaba va a impedir hace rato que le viniera a buscar la bolsa, ¿verdad? Donde ella, pues, guardaba sus necesidades. Pero realmente mucha de esa bolsa ya fue tirada, ¿verdad? Que vamos a estarla dejando ahí si ya tenía días. Entonces nosotros, pues, la sacamos y la tiramos, ¿verdad? Porque el dolor ya era demasiado fuerte acá. Y ella está pidiendo, la verdad, sí o sí. Hasta eso, nos está pidiendo doña Liana. Al parecer para ella, pues, fue malo lo que hicimos. Pero sabemos, ¿verdad? De que era lo mejor para ella. Por las condiciones en que, pues, ustedes vieron cómo estaba la casa. Y, al final, cómo quedó, ¿verdad? Entonces. Hasta eso nos está pidiendo doña Liana. Bueno. No hay dónde sembrar. Doña Liana, pues, ahí está recostada porque... No, doña Liana, no hay mucho espacio. Ya le apliqué el otro gotero. Ya vamos por el tercero, ¿verdad? Y, pues, ahí acaba de venir también el buchapín otra vez. A traerle su papaya. Y, pues, es que ya está platicando sobre las papayas. Ya que le trajeron fruta picada, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y, ahí está ya, pues, platicando sobre eso. Y reposando, ¿verdad? Que hoy sí, pues, es haciendo un poquito más de caso que ayer. ¿Y ya probó la papaya? No. Es atón tom. Ah, bueno. La tom más tom porque... Ahí era mucho agua, mi estor. Sí, pues. Y hoy sí comió, doña Liana, que fue gusto. Ay, tortillas me trajeron. Los tachucos bien. Me la traje todo. Ya vio. Y el chimbol de tomate. ¿Le gustó lo que le trajeron? Me gustó lo que traje. Ah, bueno. Chimbol de tomate, no con manje tortillas. Chimbol con huevo duro. Y le echó, lo echó, ¿cómo se llama? Picadita de cebolla. Sí, pues, así bien fino. Sí lo picó. Ah, bueno. Ay. Ahí se toma el atol también que le trajeron. Sí lo estoy tomando. Ah, bueno. Tiene leche. Sí. ¿Y le gustó? Está dulce, tiene azúcar. Ah, bueno. Pero está rico. Ay, rico, pues. Ya vio, y usted no le gusta así. Y ahora sí le gusta. Lo que pasa es que a veces a uno, si no prueba las cosas, no le gusta. Dice, ay, no me gusta tal cosa. Pero uno no ha probado. Ajá. Yo a veces así soy con la comida. Hay comida que no he probado y digo yo, ay, no me va a gustar. Y cuando lo pruebo más, quiere. No, no me va a gustar. Ay. ¡Gracias!